Hola, buenas tardes o buenos días jóvenes aquí venimos que estamos algo sorprendidos con la naturaleza, ahí está Rosy Hola verdad y ajá pues queremos mostrarles que tanto ha crecido la platanera, verdad hoy primero de que? de agosto está cumpliendo tres meses de que la sembramos se recuerdan cuando andábamos piteando en aquel gran sol ustedes y gracias a Dios pues algo torcidos para allá y para acá pero no salieron torcidos van rectos y una de los asustados en la forma, hace poquito estaban obligados porque se nos estaba muriendo por la sequedad pero ahorita nos cayeron tres aguaceros y gracias a Dios a eso pues ya se levantó y se levantó bastante porque ya está más grande que usted Rosy ajá pero si que rápido siento yo porque miren la resiembra como está ahí está este surco no lo iban a sembrar pero Pío lo sembró de sembrarlo entonces vamos a ir a pegar una andada y a la vez ahí ustedes dirán tiene montarrascal muchachos pero es ayote ajá vamos a ir a ver si hay ayotillos muchos hacen que flores de ayote con con queso pupusas o dobladas ajá así es que a echar la caminada pues porque si no te has jodido van a ir viendo como va miren ahí ya ya miran al tamaño de la rosa es cierto que no es muy grande pero 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 ya miren metro y medio dejo que y más entonces ahorita aquí vamos viendo donde están las matas de ayote y y las matas de plátano ustedes que van creciendo bien dicen los muchachos que si hay pero si no encuentran ninguno ahí yo los voy a camarrear ajá no miran ni uno Rosy solo flor nada más ni yo tampoco ni yo tampoco la verdad que no pero pero vengase para acá digo yo aquí hay pedazos pequeños que se ha quedado la resiembra pero ahí está la matita entonces a a ley verdad ustedes y la otra es que como dicen en verdad que si no queda en el plata no queda en el ayote la ganancia pero que queda ajá este ahí estamos va verde el ayote también ajá dicen que están pagando bien el ayote ustedes ahorita que no es el tiempo están pagando los 7 quetzales ande cuenta mil ayotes son 7 mil quetzales chiquitas ahora ajá que ustedes sazones ajá para el mero tiempo que se ponga 15 a ver que queda no mira ni uno no no miro nada solo guías miro yo yo lo único que soy a la gran no hay ni un ayote solo están las guías dice la Rosa bueno a ver quien hay el primer ayote no hombre yo no he visto nada ustedes ahí díganme si miran algún ayote me avisan aquí hay uno va a ser un cliente de madre yo si no he visto no hombre si yo detrás de acá dice usted voy yo siento que ya caminamos bastante y don Abraham nos dijo que hasta grandote sabían ajá ahí está a ver ustedes ya se ve bonita todo cuesta ustedes cuánto hace que está la platanera pequeña y gracias a Dios pues ya está bonita ahí va así es que cualquier cosa pues nosotros pues en sí lo que cuesta de la renta de la tierra eso es lo costoso y de ahí pues van a ser los riegos pero si no es así también no se hace nada hay que darle a veces ahorita ya no estamos parados de trabajo pero entonces ya nosotros nos dedicamos a otras cosas ya que sea ahorita es esto de tenemos esta platanera pues aquí es donde nos la pasamos generamos trabajo para la gente y gracias a Dios pues ahí vamos para adelante Dios sabrá lo mejor y es el que lo bendice a uno así es que ya están las guías de ayote no nos hallamos ni un solo ayote entonces la producción no está muy buena ustedes aunque sea guía vamos a llevar ya la rocia ya se cansó ya le dio vuelta a toda la platanera dio vuelta a la ayotera y nada la rocia no 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 mira hambre ahorita voy a buscar van a ver así es jóvenes que ahí estamos luchando este como ven la platanera bonita ahí está ya se ve grande 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 ahí vamos ve se acabamos de echar abono con esta abonada se va a levantar se va a ir para arriba este si se ve se ven los surcos para allá y así se ven los surcos para allá así es que si ustedes tienen alguna platanera ustedes creen que uno les puede ayudar en algo no lo duden o tengan algún terreno y quieran sembrar plátano díganos si nosotros podemos ayudarlos los ayudamos y se deben jalar la semilla y les da a estaquillar o algo pues ahí estamos a la orden va así es que cualquier cosa nos dejan saber y aquí es donde andamos luchando está el primer surco muy bonito verdad ahí está miren así se ve todo esto acá oiga ya encontré yo el arroz y dice ahí está miren entonces ahorita vamos a ir a ver se ve bonita chula se ve dónde está ganó la rosa si usted ayola ayote ¿dónde yo recién pero están muy grandes pero encontré jajaja usted ve el que yo había visto ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? no 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 es mentira ya vio ¿sabes? están muy grandes pero no los miraba ahí hay uno ahí está el otro ahí viene el otro ahí está miren ahí está aquí está el primero ahí está el segundo tres ahí ya grandecitos pucha que tiene barras tiene bastantes bastantes un montón ahorita si ya va a alcanzar a ver es que uno se los imaginaba grandotes ajá así es jóvenes que ahí estamos bendiciones a todos y gracias por ver los videos y así que llevamos la continuidad de la patanera ¿verdad? y cuando estoy dando plátanos pues ahí si alguien quiere venir a comer plátanos pues véngase ajá hacer mole o algo que sepan hacer comer plátanos pues ahí estamos ¿verdad? y siempre hay calorcito porque si hay calor ustedes así se ve todo esto acá a ver si se ve verde pero ahí se mira un verdecito tierno verde miramos ya bueno pues adiós adiós felicitaciones adiós 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 adiós